Guayuata, Guayuata, Araúz, va Guayuata, ahí va Guayuata, gol, gol de la U de Bintol, entró con convicción y el manzanero lejos de casa, sigue cerca de todos y ahora le empata a Royal Party, 1 a 1, gol del Guerrero, Guayuata. Bueno, los momentos de uno y otro están a la vista, a Royal Party le cuesta que las cosas le salgan bien, porque después incluso de haber atajado el penal, se le presenta esta nueva posibilidad a la U de Bintol de repetir el tiro y poner igualado el marcador.